Buenas noches y gracias a todos por venir. Para empezar voy a tocar el preludio del preludio Puga número 2 de Bach. Este Bach compuso 48 preludios Pugas en todas las tonalidades mayores y menores y esto fue como método de enseñanza para sus estudiantes. Este preludio específicamente se puede decir que está escrito en dos partes. Entonces la sección A y la sección B jamás se repiten. Y más o menos es como si la sección A fuese una pregunta y ya ve la respuesta. ¡Gracias! 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 Para finalizar mi presentación voy a tocar el preludio número 10, la catedral sumergida de Daisy. Daisy compuso 24 preludios para piano y se basó en poemas y en leyendas para componerlos. Para este preludio se basó en una leyenda de la Edad Media de Bretaña. Y la leyenda dice que en las mañanas claras aún se puede ver la catedral sumergida de la isla de Ys. Y se escucha el replique de campanas y el canto de los monjes y el órgano. Entonces, espero la disfrute. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos por venir. La obra que voy a interpretar mi compañero José y yo es la sonata en el minor de Mozart. La particularidad de esta sonata fue escrita durante el viaje de Mozart en 1976 a Francia, en busca de fama, de reconocimiento artístico. Durante ese periodo escribió cerca de cuatro sonatas, viajó con su madre y en el año que él escribe esta sonata, su madre fallece en el viaje. Entonces, pues los historiadores le tienden a atribuir un significado a esta sonata con la muerte de Tere, de la madre de Mozart. Esta sonata es la única sonata de Mozart en minoría, en esta tonalidad. Y tiene dos movimientos. Espero la disfruten mucho. Ah, bueno, el segundo movimiento, les quiero hablar del segundo movimiento porque es un Mi 9, como él estaba en Francia, entonces de alguna manera tiene como alguna correspondencia también, escribir un Mi 9 en el segundo movimiento. Espero la disfruten mucho. Mi compañero y yo trabajamos aduamente para este momento. Muchas gracias. 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 Bueno, y para finalizar mi intervención y el concierto, voy a tocar algo un poquito más del compositor, voy a tocar un joropo del compositor Moisés Moleyro. Yo no sé si ustedes saben, pero nosotros comparamos algunas cosas con Venezuela, y el joropo es una de ellas. Este compositor es venezolano. Esta obra específicamente no tiene un golpe definido. El joropo no tiene ritmos, como los llamamos de pronto aquí en la zona indina, sino golpes. Y dependiendo de sus, como los llamamos de pronto aquí en la zona indina, es una de ellas. Y su característica es que es bastante rítmico, y casi siempre llevan bailarines, y hacen un show rítmico bastante completo. Espero que les guste. Gracias. 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 Gracias.